CRECÍ CON ESTE CIELO ROTO Los colores apagados y la forma en que se refleja la luz Es Danwall Pero no He cambiado O todo tiene un aspecto diferente cuando no llevas la corona Sean cuales sean tus grandes planes de Laila Fuiste astuto al robarme este lugar Sabías a quienes de los míos corromper Y te llevaste a mi aliado más fuerte Mi padre Pero no me conocías Solo viste a una princesa sobreprotegida No pensaste que lucharía No me conoces de Laila Pero vas a hacerlo Cuando me movies de Laila ¿Qué pasa? De la que cabía esperar Es notable lo que ha conseguido Delilah Hacerse con el trono viniendo Sabes dónde encontrar a Delilah Pero qué harás con ella Espero que tengas alguna clase de plan Podría ser complicado Quizá no me deje elección salvo pelear Y Delilah se merece todo lo que le pase A mi edad He llegado a desconfiar de palabras como merecer Como te dije La conocí hace mucho tiempo Aunque herida Era muy astuta Y siempre buscaba la manera de recuperarse Quizá el mayor talento de Delilah Sea imaginar el mundo Como un lugar mejor Ojalá hubiera sabido canalizarlo hacia algo menos retorcido Ya es demasiado tarde para lamentar nada Sí, es verdad En cualquier caso Ten mucho cuidado Te tengo bastante aprecio Adiós Anda ¿Qué hace tanto? ¿Habría pasado? Ahí estás Quería hablar contigo Megan La gente lleva mucho tiempo llamándome así Es mentira Mi nombre Es Billy Lair Todo el mundo tiene secretos ¿Por qué creo que tienes algo más que contar? Sí Tengo que decirte algo Porque sé que te mereces la verdad Te la contaré Hace unos 15 años trabajaba con unos mercenarios Nos pagaban para matar a gente Algunos se lo merecían Y otros no El jefe me sacó de los suburbios de Dunwall No tenía nada Y me pudría Me... Cuesta decir esto Sea lo que sea Escúpelo Nuestro líder Era el asesino Tao Y yo era parte de su banda En el último trabajo juntos Nos pagaron para... ¿Ayudaste a Tao a matar a mi madre? Sí No sé qué más decir Llevo mucho tiempo deseando deshacerlo de aquel día Pero no puedo Jamás voy a perdonarte por lo que hiciste Pero el sufrimiento suele transformar a la gente Eres una mujer distinta a la que eras Sí Todos sufrimos Pero no todos hacen lo que yo hice Ni se convierten en lo que es de Layla Sé que no podrás aceptarlo nunca Pero tampoco yo Espero que no Adiós, Billy Me llevo el esquife Ahora seguiré a solas Muy bien Sí No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nadie sabrá nunca lo que hizo falta para salvar a Emily Colwyn de una muerte en vida como marioneta de Delilah. Nadie, excepto el forastero. ¿Quién lo vigila todo? ¿Quién tiene sus propios pensamientos oscuros y se dirige a solo unos pocos de cada generación? He aprendido que nuestras decisiones... Si el viejo Samuel me viera ahora... No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Devuélveme a la jaula de mi propio pecho. Ya lo creo. Delilah volverá a ser mortal. Dejaste que tu madre se desvaneciera en el olvido. ¿Sabes dónde descansa la mía? En un ataúd infantil, con sus deladas piernas tobladas porque no me pudo permitir un entierro digno. Mi padre está en la crema imperial. ¿Mientes? También lo aceptas, pequeña. Tu padre no era nadie al nacer. Habito el corazón de tu madre y mi cuerpo recorre los pasillos de tu palacio en ruinas y duerme entre tus amas. Si aprendí algo en Karnaka, es que nadie debería heredar el derecho a gobernar. Debes ganarte lo que da día sirviendo a la gente que te necesita. Voy a poner fin a tu tiranía, Delilah. Oh, hace tanto tiempo. Corrimos por los tejados. Encendimos ojeras en el cementerio. Dormimos durante el día. Tu padre está en mi salón del trono. Es una estrella estatua de tierra. Suave. 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre estoy abierta. Hay que ganarse la vida, ¿no? Hay que ganarse la vida, ¿no? Hay que ganarse la vida, ¿no? Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién anda ahí? 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 ¿Quién está? ¿Cuándo eres tú? 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 ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo eres tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo eres tú? 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo eres tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!